Y ahí te va, y ahí te va Puro Arán, en la radio La Explosiva. No quiero saber cómo andes, ni tampoco con quién andes, lo que yo quiero es tomar y poderme emborrachar por esas calles hermosas, donde contigo pasé. Contando yo tus recuerdos, nomás me pongo a llorar, pensando yo en tu carita, me dan ganas de llorar. Miro una de bucanitas, luego me pongo a pistir. No quiero más tu recuerdo, porque me mata el licor, y de tanto yo tomar, sé que me voy a morir. Tú y el licor me desvelan, sé que me van a matar. Bien pedo, prendo un cigarro y en el humito te veo. Tal vez por ti yo me muero, y yo me pongo a pensar. Yo sin dinero y de perro me diste el tiro de gracia. La luna ya va saliendo, y en las estrellas te miro, parece que mi suspiro despierta más tu recuerdo. Bien pedo, con mi botella sentado, yo en la banqueta, y mis amigos se van. No aguantan verme llorar, nomás porque me dejaste. Tal vez tú nunca me amaste, y yo aquí de tu pendiente me diste el tiro de gracia. No quiero saber cómo andes, ni tampoco con quién andes. Lo que yo quiero es tomar, y poderme emborrachar, por esas calles hermosas, de mi lindo bicho acá. Y ahí quedó con derecho de autor.